¡Miraos! ¡Corre! ¡Ya tenemos aves! ¡Eeeeh! ¡Se han desmadrado! ¿Y a dónde hay que ir a la pelota? ¡No digo nada! ¡Eeeeh! 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 ¡Se han dedi que cojamos a una! ¡Una gente! Ni uno. ¡Es que no se salva ni uno! ¡Eeeeh, por favor! Dejar todos los aros aquí Y volver a vuestro sitio Los aros a su sitio Los aros Los aros, ponedlos aquí Y los balones